El ciudadano entrevista, se va a dar un enorme placer, vamos a charlar con el diputado nacional y después le vamos a decir que él complete el cargo porque ya está en Wikipedia. Sale cuál sería su futuro político. Estamos hablando de Daniel Arroyo, quien nos ha recibido. Hola Daniel, gracias por charlar con el ciudadano. Un gran gusto, de verdad. Bueno, yo decía lo de Wikipedia porque si vos buscás tu nombre, lo googleás, dice si Alberto Fernández es electo presidente, será el ministro de Desarrollo Social. No lo sabía lo de Wikipedia. Alberto claramente es el que va a definir los roles y las tareas de cada uno. Yo estoy para sumar, para ponerle el cuerpo donde sea y como sea. Argentina está muy complicada. Primero hay que parar la caída, hay una caída social profunda, hay que parar la caída, después hay que reconstruir y yo estoy para ponerle el cuerpo donde sea y como sea. Muy bien. Es un puesto que requiere, ya lo has ocupado la provincia de Buenos Aires, es una función que requiere además de cierta cintura política, un alto grado de sensibilidad. ¿Crees que esto es algo que le faltó al gobierno saliente? A mí me parece que solo puede hacer política el que le duele el dolor del otro. Yo voy a un comedor y salgo todo contracturado, voy a un bar y digo, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Voy a un lugar, vuelvo a los seis meses, está peor y lo veo muy complicado. Me parece que al gobierno le faltó sensibilidad y le faltó calle, conocimiento. La Argentina tiene 25% de pobreza estructural, a la fin de año vamos a tener casi 40. Pero supongamos que la soja está a 900 y vuela la economía, la pobreza se baja a 25 y se traba ahí. Tiene un 25% de pobreza estructural que tiene que ver con la estructura de funcionamiento de la economía. Cuando se desmadra todo, que es lo que ha pasado ahora, se complica más. La Argentina es una sociedad sana, la gente se levanta a la mañana y va a la rotonda a ver si hay algún trabajo de construcción. Trata de encontrar a la vuelta como puede. El pibe que está en la esquina, perdido, que está mal, ¿sabe que tiene que ir a la escuela? La Argentina tiene buenos lugares, el mejor lugar que hay en la Argentina es la escuela. Lo mejor que hay en la Argentina es la escuela. Lo único universal, lo único que tiene legitimidad es la escuela. ¿Cuál es la peor situación social? La persona que está en situación de calle. Una familia en la calle está en la peor situación. Bueno, mandan a los chicos a la escuela, saben qué pasa por ahí. La Argentina es un mundo de gente que labura, que le pone el cuerpo, que lo hace, que la tiene difícil, que hay mucha tensión, que hay grieta, pero que sobre todo es un montón de gente peleándola como puede. El Estado tiene que ayudar y no hay que hacer nada fundacional, no hay que inventar. Acá hay una red que ya existe, una red muy amplia en educación, en salud. No hay que inventar de cero ni fundar nada, sino fortalecer lo que está ahí en cara de otros programas. Yo vengo de la militancia católica. Antes de estar en la política, era como un referente de lo que sería la pastoral católica, iba a misionar a los barrios. Y recorría barrios donde yo vivía, que era una parte del conurbano bonaerense, que era Moro, que eran barrios pobres. Yo creía que eso era la pobreza. Un día me crucé con el obispo Novak de Quilmes y me llevó a Villa Itatí. Y yo tenía 16 años. Cuando vi Villa Itatí me impactó y hasta hoy en día me duele el pecho cuando lo recuerdo. Y dije, no, yo nunca había visto eso. Después la vida me llevó a distintos lugares y conocí a Haití. Y también quedé como diciendo, no, nunca había visto este nivel de pobreza. Bueno, esas cosas son las que no pueden pasar. Que en la Argentina tengamos una generación de chicos fetichos, eso no puede pasar. Un gobierno puede ser mejor, peor, pero no puede haber un problema de hambre. Hay cosas que nosotros son imperdonables y sobre esa base cualquiera que gobierna tiene que resolverlo. Eso para mí, y yo siempre imagino, no solo mis hijos, sino cualquiera. Hay líneas que no se pueden pasar. Déjame salvarte un poquito en esta. Cuando decís petizo, yo lo decís por los problemas de salud que acarrea, no por la cuestión estética. Porque digo cualquiera, viste que ahora hay una... No, me refiero a que todo el mundo está comiendo fideos, harina y arroz. No, 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 me refiero... El tema de la talla es tremendo porque tiene que ver con lo nutricional. Y el tema de comer siempre fideos, harina y arroz. A eso me refiero. Muchos de los problemas de nutrición, la obesidad en los chicos muchas veces, en realidad lo que muestra es una malnutrición. A eso me refiero. Que tiene más que ver con el hambre que con otra cosa. Contrario a lo que pensamos todos, ¿no? No, bueno. Y yo tengo muy en la cabeza, por eso nosotros tratamos de que la familia vaya con todos los chicos. Entonces uno puede hacer como un control. Es decir, ¿qué talla tenía el chico más grande? Ahí está el tú. Entonces uno puede hacer el seguimiento de la familia. Y cuando ves que va bajando la talla, decís, no, no, eso no puede pasar. No puede pasar eso. Daniel, gracias por este momento con el ciudadano. Gracias, de verdad. Gracias.